De 6 a 9 ¿Cómo estamos todo el día? Mirá, aflojate ¿Cómo así? Con los hombros para abajo Sí, para adelante Escuchados mañanas, campestres Te hace mal porque con el tiempo te va encorvando Y después quedamos como el juez Griesa Que el día que lo entierro lo van a poner en un frasco Yo le quería pagar al juez Griesa mandándole a Mirta En son de paz ¿Te entregue Mirta? Alguien tiene que entregarlo ¿Y a qué le podemos enviar? ¿Nosotros nos reímos del abuelo? Mirá que por eso está haciendo... Pinto catalán ¿A vos? Ahí está, me encanta Y vos manejás el idioma en inglés Claro, yes Y así es que no amo a mí Antes que ya hay no way you say amo a mí ¿Te animás a hablar por teléfono en Griesa? Por supuesto Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Qué es eso? Hold on, te dijo Espera Hold dog Hold dog Hold on Ay, please Es muy caro el teléfono Oh, yes I'm very happy You win it You win it Is the card It's the noise It's the noise Vení a buscarlo Aquí a la Susana Sal I'm sorry, sweetie Oh, please Oh, please No Cut The phone Cut The phone De seis a nueve Mañanas Campetris Con Santiago del Moro En Paz